¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Y me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo. ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Y me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo. Si tú me dejas yo te voy a llevar a un lugar de que nunca podrás sacarme de tu mente jamás. Te juro si me besas te voy a hacer saber que no vas a poder detener las ganas que te tengo mujer. Hey, tú a mí me gustas mucho, me gustas, me provoca, date besos en la boca. Me gusta, me fascina, solo tú me emocionas, aloca mi sentido de una forma tan loca. Tú a mí me gustas mucho desde que te vi, mi vida no es igual, porque yo vivo loco por ti, por ti. ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo. Es que una cosa es hacerlo inoxidable y otra es hacerlo inolvidable. ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo. Lucas Mesta